de Bogotá, veíamos en la encuesta en Bamer que contratamos con Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, dos problemas gravísimos que preocupan mucho a la gente de Bogotá, la movilidad y la otra en la inseguridad, estamos hasta arriba, vimos un video hoy que teníamos en las redes de Blue Radio y Noticias Caracol, una pareja que sale de cine, muchachos, y llegan dos motos a atracarlos, y él defiende a a su novia, y murió un muchacho. Termina muerto en la calle. En un andén en una calle de Bogotá. ¿Qué hacer? ¿Quién tiene la forma mágica para resolver el problema, Gustavo? Mire, todos los candidatos creen que pueden solucionar el problema de la inseguridad, alguno incluso dice que en cien días, otros dicen que en un año, eso es mentira. El problema de la inseguridad tiene unas causas estructurales, y hace poco mostraba yo un recorte del periódico El Tiempo de mil novecientos ochenta y dos. El alcalde que estaba asumiendo en el momento la la alcaldía de Bogotá, que era Bernardo Ramírez Ocampo, decía el problema más grave que tenemos que resolver es la inseguridad. ¿Por qué, Jorge Alfredo, cuarenta y un años después, es el mismo problema? Porque no hemos solucionado las causas estructurales. ¿Cuáles son? El hambre, la desigualdad social, la mala educación, y un y un tema al que ningún candidato le va a hablar porque no les interesa, el maltrato infantil. Hay una hay una encuesta que se hizo en las cárceles y el noventa y cinco por ciento de las personas que están presas sufrieron maltrato infantil. Una persona que es maltratada en la niñez, que es mal alimentada, en la en la en la juventud no va a ser un buen ser humano, muy difícil que lo sea. Entonces, nosotros al tiempo con que sí, tenemos que solucionar de choque algo rápido, digamos, meterle, la gente dice, vamos a llenar esto de policías, no hay policías, es otra investigación que ya hice, me senté con tres generales de la república, el director general de la policía, la actual directora metropolitana de la policía, la general Sandra, y con el ex director de la policía de Bogotá también, el general Trena, con los tres me senté, ¿Qué es lo que pasa con los policías? Dijo, no hay. ¿Qué pasa? En dos mil diecisiete, porque había más policías que hoy, porque están saliendo anualmente novecientos policías de la institución, solo de Bogotá, y entran cuatrocientos, que es el. Salen más de los que entran. Claro, el la escuela general Santander tiene solamente capacidad para formar al año cuatrocientos policías, y salen novecientos, que son los que echan por corrupción, los que se van de aburrido porque no quieren seguir, los que se pensionan, los jóvenes bachilleros que cumplen. Pero usted no tiene cómo meterle más policía a Bogotá. Nadie, ninguno, ninguno está mintiendo. Usted no se va a comprometer con los candidatos a meterle más policía a Bogotá. Es que no hay, no hay, habría que el presidente, si ahoritica, hay un, hay un cese al fuego bilateral con las, con las FARC, que ya se está anunciando, y el del ELN, empezar a traer policías de afuera, porque en Bogotá es imposible, para formar los siete mil quinientos policías que le faltan a Bogotá, porque hay dieciséis mil quinientos, y se necesitan veinticuatro mil para tener un estándar internacional de trescientos por cada cien mil habitantes. Para formar ellos. ¿Cuánto está? Hay diecisiete mil. Hay dieciséis mil quinientos. Dieciséis mil quinientos, y necesito veinticuatro mil. Estamos veinticuatro mil para tener un estándar, pero, pero. Y recuerde que el presidente de hecho que sacaba los de cargos administrativos a la calle. Pero esos son cuatrocientos. Claro, no es nada. Y entonces, ustedes esos diez y seis mil quinientos los dividen los tres turnos de ocho horas, y y se da cuenta que hay cinco mil quinientos, de los cuales seiscientos no tienen armas porque son policías bachilleres, o sea, hay mil novecientos policías bachilleres para los tres turnos, calculemos seiscientos cincuenta. Y empieza a arrestarle. Hay quinientos cuidando personajes, o sea, como nosotros. Por ejemplo, yo tengo dos. Cuidando a senadores, cuidando concejales, hay quinientos en otra cosa. Hay cuatrocientos eh cuidando eh en labores administrativas. Hay mil cien, mil cien policías hoy cuidando presos en las no en las cárceles, en las estaciones de policía. Hay diecisiete estaciones y ahí hay mil cien policías cuidándose a ellos mismos y a los presos, porque no pueden dejar las. Y no pueden recoger a toda esa gente que está cuidando estaciones o personajes. Pero mire el dato dramático que yo tengo, toda esta investigación la tengo, por lo te digo, debidamente documentada porque hablé con los generales y ellos me remitieron también a los coroneles que manejan el tema. Al tiempo, al tiempo, restando todo esto que le digo, hay ciento setenta, por ejemplo, en el aeropuerto, hay seiscientos haciendo partes, como policía de tránsito, o sea, cuidando a Bogotá, al tiempo hay mil novecientos policías. Sí, pero Gustavo. Para doce millones de personas. No hay como. No hay como. No hay como. Entonces, ¿qué pasa? La delincuencia está a su merced, la ciudad está a merced de la delincuencia porque no hay policía y no hay forma de formarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para eso, pues, hice algunos viajes a comienzo de año por ciudades muy importantes que han podido con la inseguridad y han hecho dos cosas básicamente. Primero, lo que le digo, atender las causas estructurales, más empleo, menos maltrato, más educación y mejor educación, menos hambre. Sí, pero eso tiene eso, necesita tiempo. Pero en en lo de corto plazo es ciberseguridad, no hay, mire, ya le di vuelta por todo, yo soy muy estudioso. Méterle cámaras, meterle drones. Pero Bogotá es la ciudad per cápita con menos cámaras del mundo, de las capitales. Y las que compraron están malas. Ciudad, mire, hay seis mil y hay mil dañadas. No por eso. Pero Ciudad, Ciudad de México tiene sesenta y tres mil. En China, hay ciudades de seis millones de habitantes con dos cientos mil cámaras. Aquí no hay forma, o sea, con seis mil cámaras tú no digas. Ahí hay que meterle plata. Y no hay una sola cámara de. Sí. Identificación facial. Entonces, nos decía uno de los coroneles con los que hablé. La fiscalía está hoy buscando diecinueve mil criminales que están condenados. Si nosotros alimentamos cuatro cientas, quinientas cámaras de identificación facial con ese software que tenga esos rostros, ellos nos los ayudan a encontrar. Y ahí y esas y esos criminales al saber que lo estamos buscando con inteligencia artificial se van de Bogotá o los apresamos. Es una de las alternativas. Entonces, yo le apostaría como como es tan complejo llegar a doscientas mil cámaras. Gustavo, es una misión imposible. Sí, no, pero 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 ya y ya ya y nosotros tenemos que ser creativos, no, pero si ya asisten, Medellín ya tiene, y hay identificación de placas. Sí, pero para qué tanta cámara, para qué tanta cámara, tanta placa y tantas cosas y cuando llegan, la justicia no tiene los elementos suficientes para dejarlos carse. Eso sí lo sueltan, pero entonces luego los los digamos que listo, que surtieron proceso, que los metieron presos, y los ponen en unas estaciones de policía, usted mismo lo acaba de decir que están hacinadas hasta el cogote, no cabe un arroz parado en esas, ni en la suri, ni en las estaciones de policía, ni en las cárceles. No, por eso te digo que. A a dónde van a ir a parar. El que diga que arregla esto en un año en dos es mentira. Eso es, se necesita un una una solución integral. Sí. Que pasa por las soluciones de de por las causas que son de largo plazo, pero las inmediatas, entonces que 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 hemos pensado nosotros. Si yo comprometo a todo el comercio, todo el comercio, dándole el estándar de la cámara, diciéndole, mire, cada cada comercio, cómpreme una cámara que yo con la ETV o por o a través de. Nos comunicamos. De Wi-Fi. Se va a reír. Intercomunico, podemos llenar de cien mil cámaras rápido a Bogotá. Ah, metiendo. Pero decir que yo la voy a comprar como alcalde. No tiene. No tiene. No tiene. Eso no, no hay plata para hacer eso. Pero si cada cada comerciante aporta una, una sola camarita, y yo las interconecto, ahí empezábamos a a vigilar más la ciudad. Quedó más preocupado. Y. No, como que obviamente. La desarticulación de las bandas criminales con inteligencia. Es que como teniendo la policía más inteligente del mundo, que es una de las famas que tenemos, nosotros permitimos que crecieran tanto esos grupos criminales en Bogotá. Tema de seguridad para seguir hablando con Gustavo Bolívar, porque llega a esta hora, señor don Santiago. Ay. Le tocó don Gustavo. Estamos hablando y cantando, hablando y cantando, y hablando y actuando.